Son las 9.53, hemos establecido un contacto con el señor Luis Villanueva Carvajal, que es Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil y Presidente de la CGTP. Señor Villanueva, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, señor Fernando, y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, en primer lugar, quiero expresarle nuestro más sincero sentimiento de pena y de solidaridad con sus camaradas, con los parientes y deudos del señor Arturo Cárdenas. Usted sabe que lo hemos recibido a usted y a otros dirigentes como el señor Cárdenas aquí en RPP en varias oportunidades. Y hemos admirado siempre el coraje que han mostrado ustedes para ser frente a mafias de criminales que quieren cobrar culpo a los trabajadores y a los empresarios. Y al mismo tiempo, hemos constatado que desde hace 20 años ustedes coordinan y dialogan con los empresarios del sector para garantizar la paz y naturalmente los derechos de todos. Razón por la cual una de las primeras instituciones que se ha manifestado para repudiar este asesinato es la CONFIEP, es decir, la organización de los empresarios es el primero más importante que repudia el acto bárbaro que se ha cometido a la salida de una reunión sindical en Jerón Can Gallo en la victoria. Es lo primero que quiero decirle. Quiero ahora saber cuánto se ha avanzado en la investigación respecto a los responsables de este acto vil del asesinato de Arturo Cárdenas. Porque tengo entendido que algunas personas presentes han podido reconocer los rostros de delincuentes que han cometido ya más de 20 asesinatos a colegas. Sí, mire, ayer hemos tenido una reunión con el señor ministro del Interior y así mismo con los mandos policiales y ellos han podido señalar o informarnos de algunos avances que tenía la policía, que por supuesto no podemos difundirlo, pero sí nosotros tenemos confianza en que van a ser detenidos tanto los autores intelectuales como los autores materiales de este execrable asesinato ocurrido en la puerta de nuestro local institucional, ¿no? Sí, ahora bien, ustedes han reafirmado que el país no se nos puede ir de las manos, el miedo no nos puede ganar y el homenaje que le rinden ustedes a su colega asesinado es el compromiso para mantener en alto la lucha contra la criminalidad en su sector. Sí, sí, de verdad que esta es una guerra porque la delincuencia está tratando de infundir temor a la población y los trabajadores y dirigentes de la construcción, como lo han señalado ustedes, desde hace 20 años estamos liderando una lucha para enfrentar, no se trata de delincuencia común, sino a la criminalidad organizada. Es un ejemplo que nos legó Mario Guamán porque él desde el año 2004, recuerdo que salía conjuntamente con el entonces presidente de Capeco a denunciar sobre este tipo de crimen, ¿no? Y bueno, eso es lo que nosotros hemos tomado como ejemplo y hemos llegado a un entendimiento con FIEB y otros gremios empresariales para conformar un comité de lucha contra la delincuencia y enfrentar decididamente y poner el pecho frente a los delincuentes. ¿Está confirmado que los que han asesinado a Arturo Cárdenas lo que quieren es generar terror para cobrar culpos a los trabajadores y a los empresarios de la construcción civil? Sí, definitivamente la muerte de Arturo Cárdenas o su asesinato ha sido por oponerse o ceder a que las bandas puedan tomar posición de algunos colegios bicentenarios que se están construyendo en San Juan de Urigancho. La empresa ya había coordinado con el sindicato, había coordinado con los dirigentes para constituir el comité de obra y tener presencia ahí en esos importantes proyectos. Y ha habido, por supuesto, amenazas, amedrentamiento de la delincuencia y que en un principio esas amenazas han sido a través de textos en WhatsApp y después le enviaron un arreglo florado a su domicilio y bueno, y últimamente han perpetrado el crimen. Señor Villanueva, estas circunstancias los pone a ustedes, a la CGTP y a la Federación de los Trabajadores de Econocimiento Civil en la punta de lanza de la lucha contra un fenómeno que se ha extendido en el país. Comenzó, me parece, en su sector, en el norte de la costa peruana, me parece, y se ha ido generalizando, que es el cobro de culpos, de parásitos criminales que quieren venir, que quieren vivir y enriquecerse con el trabajo de otros. Sí, son 20 años de lucha. Yo recordaba que hace 20 años, en 2004, cuando estaba de ministro el señor Rómulo Pizarro, ministro del Interior y de director de la policía, el general Luis Montoya Villanueva. Sí, sí, el doctor general Montoya, y desde ahí venimos luchando permanentemente contra esta lacra, ¿no? Sí, bueno, nos alegra que nos haya dicho que cree usted que hay indicios desde ya para dar con la entidad de los criminales, y ojalá que esta triste circunstancia de la muerte de Arturo Cárdenas, dirigente sindical responsable del sindicato en Lima y Callao, sirva como punto de inflexión para poner fin a la extorsión y al cobro de culpos y también a los asesinatos que, como dice usted, desde hace 20 años vienen produciéndose en su sector productivo. Así es, esperamos y nosotros creemos que necesitamos mucho liderazgo de parte, no solamente de la Presidenta de la República, sino de los ministros, y ojalá, ojalá, como lo he mencionado, no debemos perder la esperanza a los peruanos en nuestras autoridades. Y contamos con usted, contamos con usted. Sabemos que tenemos un gobierno débil, pero tenemos que apoyar todo, ¿no? Contamos con usted, señor Luis Villanueva, para que este crimen no quede impune, sino todo lo contrario, que sirva para poner fin finalmente al cabo de 20 años de extorsión y de cobro de culpos. Muchas gracias y quedamos al pendiente de saber qué avances de investigación policial hay sobre este crimen, que según usted tiene ya algunas pistas que puedan permitirnos dar con los autores. Palabras finales, señor Villanueva. Sí, muchas gracias. Yo quisiera dirigirme a los trabajadores de la construcción y decirles que esto no nos debe amilanar, debemos seguir adelante y debemos no solamente sacar al gremio, a las obras, sino que creemos que tenemos un desafío que enfrentar para mejorar a nuestro país, ¿no? Muchas gracias, señor Luis Villanueva. Y le reitero, por favor, que expresen nuestras condolencias más sinceras a los amigos, a los familiares, a los deudos y a los compañeros de trabajo del asesinado Arturo Cárdenes. De la misma manera que ha sucedido otro asesinato de otro dirigente en San Juan de Miraflores, ¿no? También hay que asumir lo que significa eso. Muchísimas gracias, señor, y muy buenos días. Muy buenos días. Son las 10 y 1. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos hoy para Diálogos de Fe a las personas designadas por el asesinato Carlos Castillo, que se haya fuera del país el día de hoy. Pausa y vamos con Diálogo de Fe. ¡Suscríbete al canal!